¿Cuáles son las notificaciones por el no percibimiento de haberes? ¿Cuáles son las notificaciones por el no percibimiento de haberes? Ha llegado todos los compañeros y muchos de los compañeros ya están arriba en la parte personal exponiendo lo que ellos les preguntan y todo eso. El cese es de salario. Podemos presumir que va a ser cesantías laborales, pero bueno, no, han dicho de sus salarios, con respecto a su salario la cesantía laboral. ¿Bien? Que no van a percibir los haberes del mes de diciembre trabajados en enero, ¿no? De todos los sectores, no hay un sector específico. Han permanecido en su lugar de trabajo, más allá del contexto de no haber cobrado su salario. Estamos hablando del salario de la hora que tendrían que haber cobrado y están en su lugar de trabajo igual, ¿viste? Porque existe muchas veces la persecución, esta política que siempre ha existido y todo lo demás. Entonces los compañeros ante eso prefieren ir y sentarse en su lugar de trabajo. Hay compañeros de 23 años, 20 años de planta, ¿no? No son compañeros que han ingresado ahora ni en esta gestión. Yo le pido al señor intendente de mi parte que tome esto, que cada uno de nuestros compañeros trabajadores viene con una carga de familia, ¿sí? Que no vienen solos. Entonces que se tome en consideración eso, que nosotros estamos dispuestos a poder contribuir con esta gestión para adelante. Así que deber y que se pueda tratar con pinza esto, ¿no?